¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video en este canal exclusivo de Fútbol Femenil. ¡Arrancamos! Como ya lo saben ustedes que son conocedores del fútbol femenil, esta jornada tenemos dos clásicos. El clásico nacional, o sea, el América contra Chivas, y el clásico regio, o sea, Tigres contra Rayadas. Fácil y sencillo. ¿Y qué vamos a hacer el día de hoy? Daremos nuestros pronósticos, además de comentarios, tendremos ahí un buen debate sobre estos dos partidos. Queremos leernos los comentarios para ustedes quién se va a llevar estos dos clásicos. Y vamos a comenzar con el clásico nacional. Y quiero aclarar algo, hay mucho debate si es el clásico nacional o no. Nosotros lo vamos a llamar clásico nacional. Si ustedes le quieren llamar clásico entre Chivas y América, llámenlo así, como quieran. No voy a entrar en ese debate. Así que, Maya, es momento de poner nuestro pronóstico entre Chivas y América con marcador, ¿eh? Con marcador, no se vale copiar. O sea, recordemos que América es local, nada más quiero dejar ahí el recadito. Venga, no se vale copiar, ¿eh? Estoy nerviosa. Ay, 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 ay. Ok, voy a ir con lo que me dicte el corazón. Yo también, ¿eh? No la razón. Me estás dando una pista, ¿eh? Una, dos, tres. ¡Empate! Oye, pero sorprendente los dos, ¿eh? Dije que me iba a ir con lo que me dice el corazón porque la razón me diría que el ganador sería Chivas. Chivas totalmente, viene con una mucho mejor racha. Recordemos que América, sus últimos dos partidos, los empató jugando con una jugadora más. No, 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 terrible. Era muy legal, ¿eh? Pero el América está jugando bastante mal. Está ahí rozando la liguilla. Es el América, no puede estar jugando mal. Es que está jugando mal, no puedo decir otra cosa. No quiero recordar un hashtag que cada que la América juega se hace tendencia, pero fuera Cuellar. ¿Será ese acaso? Fuera Cuellar. Yo quiero que se vaya Cuellar. Ya es momento de un cambio. La verdad que sí. Para el plantel que tienen, yo esperaría que tuvieran un mucho mejor funcionamiento. Se reforzaron bien, tienen algunas lesionadas. Siguen siendo un gran plantel. Así que yo las veo bastante mal este torneo. Pero, a pesar de eso, realmente yo creo que se van a llevar el clásico por cuestión de orgullo. Contra todo pronóstico, porque, bueno, hablemos un poquito también de las chivas, ¿no? Licha viene en un momento espectacular. Los dos goles que yo puse son de Licha Cervantes, ¿eh? Todo, todo le sale a Licha. Ahorita le mandamos un centro desde aquí, la nota de chilena. Anda muy bien. Josh Montoya anda muy bien. Entonces, la lógica diría que chivas, pero yo voy con América. Yo me voy con empate, creo que quise asegurar un poquito. Y como dices, chivas, a pesar de todas las bajas que tuvo, creo que ha sorprendido porque no ha sufrido tanto a comparación de la América. Así que, amigos, ¿quién estará en lo correcto? ¿Maya o yo? O ninguna. Quizá la mayoría piensan que gana chivas, que les daría casi la razón, ¿eh? Simplemente creo que va a ser un buen partido y el América va a sacar la casta. No lo sé. No lo sé. ¡Ay, no sé! No, no sé. No, no, tú ya, tú dijiste. No, dijiste América. ¡Ah, sí! América, América 2-1. Vamos al siguiente. Antes de continuar, queremos aclarar una cosa. Ya lo aclaramos en nuestro primer mini video, pero este canal es más para hablar de fútbol, para decir lo que pensamos, para dar nuestros pronósticos. Claro que en algún momento tal vez habrá retos y otro tipo de dinámicas, pero recordemos, es más de debate. Y el estilo de edición va a ser, por así decirlo, un poco más simple, pum, 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 pum. Aquí tendrán mucho contenido de fútbol femenil. Cuando haya retos será algo similar a lo que hacemos en dúo dinámico, pero esperemos que les guste. Bueno, listo, aclarado todo, vamos a los pronósticos. A ver, Diana, momento del rayadas contra tigres. Recordemos que las dos aficiones aquí nos están viendo con lupa, con lupa. Si pones que gana uno de los dos, los dislikes de este video van a ser del otro. Lo sé, lo sé. Y yo me la voy a jugar mucho, ¿eh? Me la voy a jugar. ¿Quién es local? Rayadas, perfecto. Allá vamos. Allá vamos. ¿Ya sabes? Estaba súper decidida, pero ahorita estoy meditando un poco. Pero no, ya, estoy lista. No, ya cambié, acabo de cambiar el pronóstico. Se los juro que lo acabo de cambiar. Me llegó el aire de la rosa de Guadalupe. ¡Una! ¡Dos! Espérate, escribí súper mal, pero bueno, ya. Yo también. ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! A ver. A ver, tenemos pronósticos completamente distintos. Espera, sí se tiende el mío porque ahí tuve un pequeño... hice un dibujo. Arte abstracta, claramente esto. Yo pienso que va a ganar tigres 3 a 1. Incluso hubiera puesto 3 a 0. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque, a ver, no nos vamos a engañar. Rayadas no ha sido su mejor torneo. No, para nada. Y tigres, aunque a veces le cuesta, es tigres. Y por ejemplo, contra América que jugaron con una menos durante muchísimo tiempo. No se lo tomo. Parecía que América era la que tenía 4 jugadoras menos. Yo pensé que tigres iba a ganar el partido. Para mí, si en ese partido le dabas 10 minutos más a tigres, o 5, perdón, 10 segundos a tigres, le daban la vuelta. Apostar en contra de tigres es bastante arriesgado, ¿eh? Hoy yo vengo arriesgada. Y sí, amigos. Leyeron bien en mi pronóstico rayadas 3, tigres 2. Iba a decir un 2 a 2, pero les juro que en ese momento dije, no, rayadas. ¿Por qué? No lo sé. No, realmente, vengo al parecer un poco contreras a lo que diría la lógica. Ya voté porque gana América. Voto porque gana rayadas a pesar de que tigres viene, la verdad, es que mucho mejor que rayadas. Quiero aclarar otra cosa. Nosotros del fútbol femenil no le vamos ni a tigres, ni a rayadas, ni a chivas, ni a atlas, ni a pachuca a nadie. Simplemente queremos que el fútbol femenil siga creciendo. Por ejemplo, hoy estoy diciendo que gana tigres, pero por el partido, no porque yo le vaya a tigres. ¿Ok? ¿Todo de acuerdo? ¿Perfecto? ¿Nadie se enoje? ¿Listo? Estamos de acuerdo. Creo que aquí estoy tomando un factor que no está en mis manos, que está en las manos del señor Tito Becerra. A Ailín Avilés viene en un gran momento que no sé por qué no le dan los minutos que debería tener. No va a ser. Bueno, aquí yo me la estoy jugando y digo, si Ailín Avilés tiene bastantes minutos, ella mínimo... Para mí sería que arrancara titular. Para mí sería que arrancara titular. Eso sería para mí la persona revulsiva o el diferenciador que a rayadas le podría dar ese empuje. Y otra cosa, ¿a quién vas a sacar? Bueno, 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 a ver, eso está difícil jugársela, ¿eh? Pero amigos, aquí están nuestros pronósticos, un video rápido hablando de fútbol. Aquí en los comentarios, como ya lo dijimos, déjenos los suyos. Queremos ver qué opinan, qué no opinan, quién creen que va a atinar más. Quien atine más paga una cena. Nos vemos en la próxima. Adiós. Vean los partidos.